Llegamos al ecuador de esta rara semana de festivos y días laborables entremezclados con ganas de irnos unos días a descansar o a esquiar. Que no, pero antes tenemos novedades de las que os gustan. Soy Iba Blanco y aquí llega tu Daily Fix del 7 de diciembre de 2016. Hoy prometo que no como chicle. Lo siento. Todo vuelve como cuando vuelves a casa por Navidad, el turrón y los grandes videojuegos regresan. En variadas formas de reedicciones, remasterizaciones y demás. Hoy os hablamos de un regreso esperado en un formato más divertido y portátil, Dragon's Quest VIII. Y es que la octava entrega de la conocida saga RPG, una de las más recordadas y queridas por los fans, llegará ahora para Nintendo 3DS. Aquella entrega que triunfó en PlayStation 2 ahora va a poder ser disfrutada en las dos pequeñas pantallas de la portátil de Nintendo. Y esto supone una fantástica noticia en sí misma, pero Square Enix lo ha vuelto a hacer. Al igual que hicieron con Dragon's Quest VII, no estamos simplemente ante un título que ha recibido un lavado de cara y de interface, sino que nos encontramos ante un juego que ha recibido algunas modificaciones y añadidos muy jugosos para atraer al veterano y facilitar la tarea del novato. Ya lo hemos jugado y os contamos todo lo que trae. ¿Qué tienen en común el actor Will Ferrell y los eSports? Pues poco o nada. Hasta hoy que nos hemos enterado que el cómico está grabando una película en la que los deportes electrónicos serán los protagonistas. La productora propiedad del propio Will Ferrell y Legendary Pictures, los responsables de traer al cine Warcraft el origen, son los responsables de esta película que centrará su trama en los deportes electrónicos. La película nos mostrará a Ferrell como parte de un equipo de eSports que estará en una estrambótica y divertida situación al contrastar fuertemente con la mayoría de los profesionales de los videojuegos que tienen poco más de 20 años. Michael Vam y Jordan Dune, guionistas de Bob Esponja, se están encargando de escribir el film. Además de Ferrell, equipos profesionales de los eSports como Evil Geniuses y Znatic están en negociaciones para unirse al rodaje de la comedia. Los documentos registrados en las oficinas de patentes son normalmente un filón para que surjan los rumores o se filtren noticiones antes de tiempo. Hoy tenemos un ejemplo curioso, misterioso e ilusionante a partes iguales. Y es que se ha filtrado por la red el registro por parte de Konami de la marca TurboGrafx en la oficina de patentes estadounidenses. Una marca que abarca un buen número de clasificaciones en su registro, todas ellas relacionadas con las videoconsolas y los videojuegos. Para quien no lo sepa, la TurboGrafx 16 fue una consola creada por la compañía NEC y por Hudson Soft a finales de los años 80, cuando yo nací, y que se vendió en Japón bajo el nombre de PC Engine. No tuvo un gran éxito, no fuera del país del sol naciente, pero fue la primera que incluyó el lector de CD-ROM de manera adicional y tuvo una versión portátil muy chula llamada TurboExpress. ¿Qué quiere hacer Konami con la marca? Pues no lo sabemos, pero hay que recordar que la compañía nipona tiene el control sobre las IP de Hudson Soft, que incluyen títulos como Bomberman, Bonk Adventure o Adventure Island. Y podría, sí, relanzar la consola. ¿Lo imagináis? ¡Qué locura tan divertida! Ya sabéis que los retos están muy de moda, y si no, que se lo digan a Nintendo y el éxito del lanzamiento de la NES Mini. Tal vez Konami quiere subirse al carro y lance una versión mini de aquella mítica TurboGrafx 16. A mí ponerme tres tesas, que ha sido muy buena. Y hasta aquí el Daily Fix de hoy. Recuerda que puedes ver todos nuestros vídeos en IG en España, nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales y las apps gratuitas para PS4 y Xbox One. Adiós. Sin chicle hoy. Adiós.